De desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad, de desigualdad nadie se muere, la gente se muere por la pobreza. Estas fueron las frases que desataron la indignación de gran parte del Senado, quienes como la senadora Marta Peralta le respondieron Soy demasiado indignada con la frase de desigualdad nadie se ha muerto, yo que vengo de una ranchería humilde de la Guajira, que he visto a los niños y niñas morir de sed, que he vivido en carne propia la muerte por desigualdad en este país, Esta frase es canalla, frase que fue reprochada por el congresista quien le responde Ay señora, yo también vengo de un lugar donde las puñaladas eran cotidianas, y donde la única liga en el plato de comida era el salchichón, y eso cuando había pa' él, y ninguno allá se quejaba porque era desigual, ni les importaba, allá se preocupaban era por salir de pobres. Otra indignada fue la senadora José María Pizarro, quien dijo Los mismos que creen que la clase media gana entre 25 y 60 millones, hoy afirman que la desigualdad no mata, y confunden nacer iguales a vivir en igualdad, se les olvida que somos el país más desigual de Latinoamérica, para ellos un poco de contexto del país en el que viven, abro hilo, en agosto de 2022 se igualó el total de niños muertos por hambre en 2021, la mayoría está en Guaviare, La Guajira y Guainía, o que apenas el 24% de las personas en edad de jubilar tienen acceso a la jubilación, Aún así, Miguel Polo Polo reafirmó su postura publicando Yo vengo de abajo, de las clases populares, de un pueblo caribeño hermoso pero lleno de pobreza, y jamás mi motivación fue la igualdad, porque no soy envidioso, mi motivación fue salir adelante y superarme, entiendo que soy diferente al resto y mis resultados iban a ser distintos. Pero señor Polo Polo, explíquenos por qué, aunque usted esté en contra de las acciones que den oportunidades de igualdad, usted hace uso de ellas, eso lo dice la constitución, cualquier persona que se auto percibe como afro indígena, puede ponerse al Consejo Fernando Ríos Giraldo, que los une, nos une la lucha democrática por una Colombia libre, por una Colombia libre de comunismo. La primera, la reivindicación de los derechos de las comunidades afrodescendientes, o sea, un medio por el cual se legislará a favor del reconocimiento de las comunidades negras, primer ventaja política de la que usted se aprovechó pidiendo ser parte de ella. Soy negro, soy raizal, valenquero lo represento también, represento a los afrocolombianos. Además de ser reconocidas estas comunidades, tenían derecho con la ley 649 del 2001 a una representación política, de ahí que estas comunidades tienen derecho a dos curules en el Congreso. Segunda ventaja, señor Polo Polo, que usted nunca reprochó, esa igualdad que usted critica lo tiene hoy en el Senado luchando contra ella misma, tanto que hasta está en contra de la universidad pública, un derecho para toda la ciudadanía, y misma que le dio su título como administrador público. No entendemos las incoherencias. Frente a las declaraciones de Polo Polo se suma Wilson Arias, quien le responde, desalmados, la desigualdad mata de hambre en Colombia y la pobreza que muerde todos los días al pueblo, mientras hay acumulación opulenta y ostentosas en unos pocos. Hay que ser muy desalmado para decir que por la desigualdad en Colombia nadie se muere. La Guajira, ya todo el mundo lo está diciendo, 4.700 niños que mueren por hambre, 2.000 feminicidios en nuestro país. Hay quienes acumulan y ostentan con riquezas inconmensurables, mientras la gente es del común y en algunas partes, especialmente en algunas zonas del país. Sí, la desigualdad mata en Colombia, señor Polo Polo y extrema derecha colombiana.